Bueno, una buena para los trabajadores de los casinos, o quienes trabajan en los restaurantes también de los casinos, ¿qué se habilita a partir de ahora? ¿Qué autoriza el Ipliq? Ustedes sabrán que justamente la actividad de los casinos en esta provincia son de las últimas en que retomarían o reanudarían actividad. Ahora, no tuvieron actividad prácticamente en los últimos seis meses, y en este proceso, en este avance, en estas acciones binarias que ha tomado la provincia, los efectos de ir paliando la cuestión de la pandemia, digamos que ahora le toca el turno a los casinos. Pero esto va a ser de la siguiente manera, es decir, lo que hace la institución, si bien habilita la posibilidad de la apertura, pero se delega en los municipios para que cada uno de estos, teniendo en cuenta su situación epidemiológica, pueda autorizar la habilitación por determinados días y en determinados horarios. Incluso, como ustedes saben, hay municipios concretamente que han retrocedido en fase o han cerrado determinados tipos de actividades, con lo cual seguramente esos municipios, puntualmente en Iguazú, hasta el 21 de septiembre no tiene previsto reabrir actividades. Con lo cual, la idea justamente es que cada municipio vea de acuerdo a su contexto y pueda evaluar esta situación. Nosotros lo que hemos logrado es tener el protocolo habilitado, que tiene la aprobación interministerial, que son con la intervención del Ministerio de Salud, del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Gobierno. A su vez, para dar un ejemplo, el municipio de Posadas, dictó también un decreto donde sí habilitaría en lo que son las salas dispuestas en la ciudad de Posadas, con un horario puntual de 11 de la mañana a 19 horas, de lunes a jueves, y viernes, sábado y domingo, extenderlo hasta las 24 horas. Lo único que está habilitado son los tragamonedas y, a su vez, el sector gastronómico para aquellas salas que lo tuvieran, o incluso para aquel municipio que tuviera habilitado la gastronomía también en su municipio, ¿no? Entonces, estas son cuestiones que se van a ir evaluando, probablemente sea un proceso hasta ver la incorporación de toda la sala, pero siempre sobre estas cuestiones básicas que les digo. Solo tragamonedas, únicamente gastronomía, con capacidad hasta el 50% de los salones, cumpliendo estrictamente el protocolo en cuanto al distanciamiento mínimo de 2 metros entre máquina y máquina, el uso obligatorio de barbijo, el tema de la higiene, no solo respecto de las máquinas, sino también de los sanitarios. Tengan en cuenta que la mayoría de estas salas cuentan con monitoreo de cámaras, por lo tanto, son todas cuestiones que son fáciles como para corroborar el cumplimiento del mismo. Nosotros, los empresarios y los concesionarios, vamos a exigir y controlar que se cumpla el protocolo. Y de parte del usuario lo que apelamos es a la responsabilidad social.